...seguidores en todas partes del mundo, por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en Gerencia para Todos desde TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela con la gerencia general de producción de la estación TNORadio.com el profesor Rubén Coronel en los controles técnicos del ingeniero de sonido Wilfried Martínez estamos hablando de la máquina financiera, aquí en Gerencia para Todos la construcción de una máquina financiera fuerte y el primer tema es el tema mental mire, si usted se siente débil, va con la cabeza agacha por ahí escuchando música, todo el mundo llorando esa música que me dejó mi novia usted lo despidieron de su trabajo alégrese, quizás le estén diciendo un favor, mire yo conozco muchas personas brillantes que estuvieron en una empresa 10 años, dieron lo mejor de sí nunca les reconocieron nada los despidieron y mira, de cada 10 casos que conozco 4 están en el exterior, les va mejor y los otros 6 son emprendedores, les va mejor entonces les hicieron un favor algunos de ellos colocaron la foto del jefe que los despidió la colocaron, la tienen en un portarretrato porque ese hombre que los despidió le hizo un favor igual lo que yo llamo los profesores de paciencia son aquellas personas que te hacen perder la paciencia esos son tus profesores de paciencia yo debo confesar que tengo pocos no he superado a mis profesores de paciencia entonces, tener la fortaleza mental para ser emprendedores es el paso número uno, antes que usted piense, no, que yo soy bueno que se yo, yo soy bueno en las computadoras sí, está bien, pero tienes espíritu emprendedor tienes resiliencia es la capacidad de levantarte luego de haber caído hay gente que arruga la cara y dice, que hay resiliencia, que eso con que se come eso no, hay que tener resiliencia porque si no hay gente que se postra después se frustra porque le dijeron no, chico, tú no eres buen músico no, tú no vas a ser buen músico ¿cuántos buenos músicos y exitosos músicos existen en el mundo que les dijeron eso? la mayoría y no se lo creyeron, ¿verdad? claro, no eso pasa casi todo el tiempo sí, pero con ese concepto de la resiliencia resiliencia es importante porque no se puede abusar de él porque entonces, ¿qué es lo que pasa con la resiliencia? que nos acostumbramos a lo malo y llega un momento que la mente no sabe qué es lo que es bueno no, pero si tú eres resiliente tú te levantas desde eso te levantas no, pero es que a veces nos dicen ser resiliente ante cosas que no podemos acostumbrar usted se vuelve a levantar pero usted se opone ser resiliente no es que aceptas las cosas ser resiliente es que tú te opones a eso por ejemplo yo voy a poner el caso a aquellas personas que me han pasado mucho a mí yo cuando era joven yo quería ser lanzador de bala ser un atleta lanzador de bala me dijeron mira, tú no puedes lanzar bala porque no tienes el cuello no tienes el torso no tienes las piernas no tienes la cintura no tienes la contextura física para lanzar bala tú eres delgado tienes que correr no te lanzas jabalinas a veces nos empeñamos en cosas que efectivamente no son posibles pero hay un área alterna mira, puedes ser corredor o puedes ser nadador eso es ser resiliente también buscar otra vía dentro del mismo campo ahora los cantantes o los entrenadores deportivos quizás no fueron tan buenos atletas pero persistieron bueno, pues se convierten en un coach en coach se convierten en y son casi siempre excelentes coach pero mi punto es ese es la persona que ejerce la resiliencia inteligentemente usted no se va a dar golpes contra una pared pero si tú estás seguro que tienes un talento estás seguro persistieron y debemos insistir ese es el primer paso para ser verdaderos emprendedores y no emprendedores llorones ¿a que yo no emprendo? porque oye, es que a mí me falta el chiguinchi el chirrinchi para poder arrancar ¿qué es eso? bueno, un aparatico que yo con ese chirrinchi yo puedo arrancar no, no, no arranca con lo que tienes con lo que tienes en tus manos ese es el primer paso ya regresamos aquí en Gerencia para Todos en la construcción de la máquina financiera ¡Gracias! ¡Gracias!